muy buenas y bienvenidos a estos reviews hoy encima de la mesa tengo los qkz por hbb can y estos ahí me los envió linso la cambio de publicación de esta reseña no solicitaron nada específico y como siempre pues trataré de ser lo más imparcial y sincero posible en la descripción del vídeo dejaré el enlace a estos ims detrás de linso y como siempre es un enlace no afiliado lo cual quiere decir que no me llevo nada a cambio de clics o compras realizadas por el enlace etcétera los can son otra colaboración entre hbb de bad guy good audio reviews en youtube y qkz sin embargo como veremos en un momento este es un enfoque un poco diferente a las afinaciones anteriores de hbb con un precio alrededor de 40 euros en el momento hace esta revisión pues los coloca dentro de la categoría ultra económica esa de menos de 50 euros que me gusta mencionar y los can cuentan con un driver dinámico de 10 milímetros para los claves junto con un driver dinámico de 7,8 milímetros para los medios y agudos han sido diseñados para ser alimentados fácilmente por teléfonos móviles y otros dongles pequeños y tienen una impedancia de tan solo 10 ohmios y una sensibilidad de 117 decibelios esta facilidad de alimentación justo con este precio reducido pues los convierte en un conjunto que se puede guardar fácilmente en un bolsillo en un uso para el uso diario los can llegan en una caja que aunque no tiene nada especial lo que es la caja bueno si se han abstenido de mostrar tanta publicidad de información como en la colaboración anterior de los qkz por hbb pero al abrir esta caja que no suelo abrir cajas aquí en vídeo pero bueno abrir la caja nos encontramos con algo bastante inesperado al menos para mí y es esta gran moneda de oro bueno de oro de color oro obviamente y en este si puedo sacarlo en este moneda tenemos el logotipo de hbb y en el otro lado pues tenemos el logotipo de qkz no tengo ni idea de cuál es el motivo para incluir una moneda pero tengo que decir que sí que lo hace que sea algo bastante inusual y un poco diferente en cuanto respecta al desempacateado de de los iems y su contenido bueno aparte de una moneda de oro tenemos obviamente los iems uy siempre estoy dando el golpe de la cámara tenemos el cable tenemos unos cuantos juegos de de puntas bueno tres juegos pero aquí sólo tengo dos no sé dónde he metido el otro el otro juego pero bueno tres juegos de silicona y un estuche de transporte o de almacenamiento rígido el estuche no es exactamente un estuche de alta calidad está hecho de plástico bastante entendeble pero sí que es más protección que una simple bolsa que es todo lo que realmente podemos esperar por el precio las carcasas están empresas en 3d y la verdad que recuerdan bastante al modelo anterior de qkz por hbb con el logotipo de qkz en un lado y el de hbb en el otro ambos en un color dorado detrás de como una una ventanilla de de plástico bueno de plástico una ventanilla transparente no sé silicona plástico lo que es pero detrás tienen pues si nos fijamos a ver si quiero enfocar otra vez detrás del logotipo pues tenemos como una especie de diseño de rejilla en vez de lo que eran los los relámpagos en el otro modelo la construcción no grita ser de gama alta pero tampoco hay fallos obvios en al menos en este set que tengo yo y no tengo quejas sobre la construcción este precio el confort es decente aunque sí que me he encontrado tanto por puntas más grandes que que asientan los iems un poco más lejos de mi canal auditivo ya que no pude obtener un sellado correcto con la excepción más profunda a menos con las puntas incluidas sin embargo los he usado durante periodos largos y no he sentido molestias hay quizás hay que destacar también que lo que es la boquilla no sé si se aprecia pero la boquilla es bastante grande a ver dónde he metido la punta tengo las puntas por aquí como veis por detrás lo que son las puntas tienen un agujero bastante grande son bastante grandes las boquillas de los iems pero lo dicho yo personalmente no los he encontrado incómodos y he podido llevarlo bastante tiempo el cable es bastante genérico aunque el conector 3.5 y el divisor si son de metal y tienen como esta forma de espiral hecho en relieve un patrón de remolino o como quieras llamarlo pero no tengo quejas a este precio bueno empezando en pantalla tenéis la comparación habitual de los can con mi objetivo de preferencia personal esto es sin duda un cambio a todos los conjuntos afinados de manera similar que hemos visto recientemente y yo esperaba que el grave de estos me fatigara en muy poco tiempo pero para mi sorpresa no fue el caso de hecho descubrí que estos iems me inspiraron a escuchar más edm hip hop de lo que había escuchado mucho tiempo realmente nunca he sido fan del edm aunque en el momento y el lugar adecuado sí que he disfrutado mucho del edm pero sí que estuve involucrado en la escena de hip hop durante muchos años que es una historia para otro día y mientras todavía escucho hip hop pues había pasado bastante tiempo desde que pasara una sesión larga o en realidad varias sesiones largas la afinación de estos iems en realidad me recuerda a las afinaciones que yo solía hacer en el audio del coche hace muchos años donde la gente pues podía oírme antes de verme de todos modos sigamos con la revisión y vamos a hablar de ellos con mis pistas de prueba habituales y siguiendo las los pasos habituales en lugar de centrarme en los graves voy a mencionar el extremo inferior como un todo debido a la forma en la que la caída de los graves medios superiores interactúa con las regiones del grave inferior esto lo convierte un extremo inferior muy presente pero también muy limpio no sancho origir proporciona un retorno de graves muy impresionante lo que hace que parezca que se sientan los graves aunque a la misma vez permanecen claros y definidos esa caída alrededor de los 200 hercios desconecta las regiones graves de los medios pero no lo hace de una manera que parezca extraña yo a veces tengo la sensación de que en algunos algunos juegos algunos sets de iems o incluso auriculares que tienen una caída en el grave en los graves medios puede parecer que alguien ha configurado mal los crossovers o configuración de subwoofer y medios pero los can no me dan esa impresión tiene un efecto negativo en algunas pistas que utilizan el traslado de los graves medios hacia los medios bajos pero a la misma vez funciona a favor de otras pistas que tienen una mayor presencia de regiones de graves más profundos la misma caída también sirve para evitar el redumbre que se encuentra en el extremo inferior de cosas como crazy donde esa guitarra puede volverse demasiado reverberante en sus notas más bajas el rango medio ciertamente da un paso atrás en comparación con los graves y con los altos y yo no elegiría estos a guiones para gran parte de música vocal e instrumental ya que siento que las voces no tienen tanta presencia como me gustaría sin embargo las voces femeninas parecen destacar un poco mejor que las voces masculinas en este sentido con pistas más simples estos realmente no se presenta como un problema pero lo que son los arreglos más complejos las canciones más complejas no sé como hold on love pues sí que parecen eclipsar las voces hasta cierto punto el rango de medio alto no está muy presente con esa subida habitual alcanzando un máximo alrededor de los 3500 a 4000 hercios en vez de los 2000 a 3000 que suelen ser y esto acentúa ese ligero paso atrás en las voces pero también mantienen las cosas bastante suaves los rangos más altos son en realidad mucho más suaves de lo que hubiera esperado mirando el gráfico hay una buena cantidad de presencia en la gama alta pero no es muy aireada el sonido no se vuelve demasiado brusco pero en ocasiones sí que puede parecer un poco frágil la similancia está bajo control probado con el coco habitual pero no está atinuada por lo cual dependerá de la pista que se está escuchando no puedo decir que encuentre que la escena sonora esté por encima de la media como ocurre con la gran mayoría de las aires amigos oídos pero los cannes hacen un trabajo decente al utilizar ese espacio y mantener las cosas en su lugar permitiéndome al menos identificar diferentes capas sin demasiados problemas los detalles no son el punto fuerte de estos ims especialmente los que se encuentran en el rango medio sin embargo los rangos más bajos funcionan bien para preservar los que sí se encuentran esos rangos no es un tema demasiado malo en general es decir no te hacen sentir que estás perdiendo muchos detalles pero tampoco destacan y en la pantalla estáis viendo el gráfico aislamiento y el aislamiento no es muy bueno el extremo inferior pero la presencia en esa misma región significará que no vas a notar el ruido externo al escuchar música especialmente los géneros que parecen funcionar mejor que los cannes y el resto de frecuencias pues está más o menos en la media los cuca z por hbb can pues son una especie de arma de doble filo por un lado es refrescante escuchar algo que se aleja de tantos ims afinados de manera similar en este rango de precios pero por otro lado encuentro que restringen los géneros para los que realmente los usaría no puedo decir que los disfruto con la mayoría de mi música acústica que es mucha sin embargo encuentro que los disfruto para el hip hop y el edm no soy alguien que escuche mucho edm o hip hop al menos recientemente lo que significa que si bien me inspiraron a pasar más tiempo de habituar con estos géneros yo no elegiría usarlos diariamente un gran aspecto positivo es el precio lo que significa que no son un conjunto costoso para tener una afinación alternativa para esos momentos en los que te apetece un poco de música centrada en esos graves también encuentro que no me fatigan debido a esa caída en el en los graves medios pero por lo que yo puedo disfrutarlos durante unas pocas o sea más de unas pocas pistas algo que no fue posible con los cuca z por hbb o sea el modelo anterior aún así encuentro que están bastante limitados si eres alguien que escucha mucho hip hop o edm pues creo que vale la pena probarlos por su precio sin embargo si estás buscando un conjunto económico más bien todo terreno entonces no creo que estos se ajusten a ese ámbito y lo voy a dejar ahí en la descripción del vídeo como he dicho enlace a los can a través de linso también enlace a hreviews.com donde están todas las reviews de formato escrito enlace a las mediciones para comparar estos con otros modelos si os apetece tanto de respuesta de frecuencia como de aislamiento y los enlaces de las redes sociales facebook twitter instagram y por hoy pues eso es todo vale hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo y